Método productor, amigo, gracias. A bailar esta hermosa canción, ¿ok? A ver, te lo hice. ¡Eso es lo que te la sabe todo el mundo! ¡Vamos, pero nada de este escenario! ¡Aquí no se olviden, que acá escribieron los superpoderos de la bordo! ¡Ese es lo que me da a hacer con cariño, eh! ¡Solo en mi amor! Para que lo veas en tu corazón, ¡Ese es lo que me da a hacer! ¡Solo en mi amor! ¡Vamos, pero nada de este escenario! ¡Ese es lo que me da a hacer! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh, eh!